Protestas contra la nueva ley electoral en Texas. Los manifestantes aseguran que alejará a las minorías de las urnas. Movimientos como este consiguen ahora incluso el apoyo de numerosas empresas. Desde el inicio del movimiento Black Lives Matter en 2020, las empresas estadounidenses se han pronunciado cada vez más sobre el racismo. La sociedad exige que las empresas se pronuncien. Y como respuesta en nuestro mundo comercial, su liderazgo se ve obligado a reaccionar, reconociendo su posición de influencia y respondiendo a las nuevas demandas. Deben hacerlo si es que quieren seguir satisfaciendo a los consumidores con sus productos y servicios. El año pasado, las empresas estadounidenses gastaron casi 3.500 millones de dólares en grupos de presión en el Capitolio y destinaron millones de dólares a la campaña electoral. Esto lleva a los consumidores a exigir a las empresas una mayor responsabilidad. El asesinato de George Floyd y las protestas que siguieron mostraron las crecientes expectativas de la sociedad y una nueva definición del concepto de ciudadano corporativo. Mientras las empresas estadounidenses tratan de adaptarse a los tiempos, no así las compañías europeas. La respuesta empresarial al movimiento Black Lives Matter ha sido el silencio. Pero la discriminación racial también es una realidad en Europa. Creo que las empresas deben reflexionar sobre su estrategia y comprender que el racismo y la discriminación racial también son un problema en Europa. La existencia de este problema se ha ignorado durante demasiado tiempo. Dos mercados, dos respuestas. En el mundo empresarial en Europa está por ver si reaccionar a las peticiones de justicia social también marca tendencia.